la personalidad. Voy a darles a ustedes tres o cuatro definiciones sobre la misma. La personalidad viene del latín personare y del griego prosopon, que significa resonar a través de algo y prosopon significa máscara. En el mundo record romano la personalidad era la máscara que se ponían los actores en la antigua Grecia a través de la cual salía resonando la voz del actor. Pues bien, la personalidad es el conjunto de pautas de conducta actuales y potenciales que dan lugar a un estilo y a una forma de ser. La personalidad es el sello de cada uno. Entonces, la personalidad tiene tres notas que se hospedan en ella, tres características. Una parte de la personalidad es hereditaria, está en el equipaje genético y esto se llama temperamento. Entonces, el temperamento es la parte genética de la forma de ser de cada uno. Decimos en el lenguaje coloquial tiene el mismo temperamento que su padre. Por lo tanto, un tercio de la personalidad tiene esta procedencia. Otro tercio de la personalidad es adquirida. La primera es hereditaria, la segunda adquirida. ¿Qué se llama? La segunda se llama carácter. Muchas veces en el lenguaje coloquial se confunden ambas cosas, pero el carácter, por tanto, es la parte de la personalidad adquirida que viene con la educación, la familia, el entorno, la cultura, los estudios y un largo etcétera. Y es, por lo tanto, tiene una gran plasticidad. Nosotros trabajamos la personalidad, como es lógico, y nosotros los psiquiatras tratamos de que una persona se encuentre a sí misma. Esa expresión inglesa que es tan fluida, tan de moda, to find yourself, to find yourself, encontrarse a ti mismo. Y la tercera dimensión de la personalidad es la biografía, la historia personal. Nosotros los médicos, yo soy psiquiatra, nosotros los médicos hacemos la historia clínica de una persona. Y esa historia clínica tiene tres preguntas que se llaman preguntas hipocráticas, que son ¿qué te pasa? ¿desde cuándo? y ¿a qué lo atribuyes? Muy bien. Voy a dar unas pequeñas anotaciones sobre qué es una personalidad madura. En el libro mío, que acaban de mencionar nuestros representantes en el día de hoy, en este foro, han hablado de mi último libro, que se lo voy a enseñar. Es un libro que yo tengo puesto, un dibujo abstracto en la portada, no sé si se ve bien. Todo lo que tienes que saber sobre la vida. Bueno, el libro tiene, son 14 lecciones, y yo quiero que, me gustaría que los que nos están oyendo pudieran conseguirlo por Amazon. Hoy me decía el otro día el vicepresidente de Amazon España, Pablo Londoño, que por Amazon se puede conseguir fácilmente cualquier libro, por supuesto, y el mío en concreto. El libro son 14 conferencias que yo he dado en los siguientes sitios. Uno en el foro de Nueva Economía de Madrid, que se parece a la de ustedes, y otra en el siglo XXI. Dos en Madrid, dos en México. Una en Santiago de Chile, en el Teatro Orión de Santiago de Chile. Otra en Viena, en una universidad privada. Otra en Ámsterdam, en diciembre, en el foro de unas lecciones que digo durante unos días sobre inteligencia emocional. Otra en Tokio, con alumnos del IES japoneses. Y una en Barcelona. Bueno, entonces, y el libro es, tiene una parte dedicada pues a la personalidad a la que me había referido, pero el libro, insisto, se puede encontrar ahí mucho material. Entonces, podríamos hablar de indicadores de madurez de la personalidad. ¿Qué es una persona madura? Nosotros, en el lenguaje coloquial, muchas veces se dice, y lo oímos todos, pues esta es una persona poco madura o le falta madurez, ¿no? Entonces, voy a darles como una serie de síntomas o manifestaciones de que una persona es madura. Primero, la primera madurez de una personalidad, hablamos de los empresarios, pero está, es extrapolable a otros campos, es lo que se decía en el mundo antiguo, en el templo de Apolo, en Grecia, se leía un frontispicio que decía conócete a ti mismo. En el idioma nativo era nociseautum, conócete a ti mismo. Entonces, conocer es así mismo muy importante. Se llega a conocer las aptitudes con P y las limitaciones. Las cosas para las que yo estoy dotado y aquellas otras en las que realmente, pues, resbalo o no tengo excesiva habilidad. Y esto produce una gran prudencia. Pensemos en una persona tímida, retraída, que va a un, pues a un cóctel o a una fiesta, o pensemos en un final de curso, en un curso académico, y el tímido que alguien le da la palabra y habla delante de 100 personas. Pero, lógicamente, el tímido aparece la dificultad para elaborar un lenguaje adecuado porque no sabe qué decir, se queda cortado, se le seca la boca y hay un largo, etcétera. Por lo tanto, sería el primer objetivo. En segundo lugar, es muy importante en la personalidad haber crecido, haber tenido modelos de identidad. Yo muchas veces a mis alumnos en la universidad les pregunto, cuando tú seas mayor, ¿a quién te gustaría parecerte? Yo recuerdo cuando yo era joven, cuando yo era estudiante de medicina, que yo tenía una libreta en la que yo apuntaba cosas concretas de personas a las que me gustaría parecerme. Hoy, por desgracia, en el mundo actual, existen pocos modelos de identidad sano, porque no asoman, no es que no existan, que existen, sino que no aparecen en los medios. Piensen ustedes, por desgracia, que los medios de comunicación, muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos están en otra batalla, les interesa ganar audiencia. Piensen ustedes, por ejemplo, en las revistas del corazón. Las revistas del corazón tienen mucha influencia en la Unión Europea, en Francia, sobre todo, en Italia y en España, en más países, pero en estos tres. Entonces, muchas veces las revistas del corazón sacan la vida de los famosos saltando por los aires. Me decía hace poco, una señora en mi consulta, me decía, me relaja mucho la vida de los famosos rota. Entonces, me distraigo viendo la vida de estos personajes, ¿no? Entonces, claro, lo importante es, una persona en madura, cuando ha tenido modelos de identidad sanos, atractivos, sugerentes, que tiren de él. Muchas veces los primeros modelos en día son los padres. Y entonces, un buen padre vale más que 100 maestros. Y una buena madre es como una universidad doméstica. Entonces, los hijos se convierten para los padres, según la educación que se les haya dado, en una alegría o en una tristeza, en una cosa positiva o en una desgracia. Y entonces, bueno, pues ahí entra la enorme importancia de la educación. En tercer lugar, la tercera manifestación de una persona ya madura sería, o es, aquella que tiene un proyecto de vida. O sea, una persona tiene un buen nivel cuando ha sido capaz de diseñar un programa de vida con cuatro grandes notas en su interior. Que saltan, que suben, que se mueven en la geografía de la intimidad, que son amor, trabajo, cultura y amistad. Son cuatro cosas. No hay felicidad sin amor. Entonces, el amor es el principal componente. El trabajo. Pensemos, por ejemplo, la importancia del trabajo profesional. No hay trabajo pequeño si se hace con dignidad. Y al mismo tiempo, la preparación profesional. Dice un texto clásico del libro de los Proverbios. Ama tu oficio y envejece en él. El amor por el trabajo bien hecho, la profesionalidad. En tercer lugar, la cultura. La cultura es muy importante. Piensen ustedes hoy que mucha gente, por pasar el rato, ve muchas series. Las series se han puesto de moda. No digo en España, sino en medio mundo. Y entonces, las series o las películas más o menos seriadas no te exigen nada. O sea, tú te sientas delante de la televisión y vas viendo un capítulo detrás de otro. Y muchas veces son series, algunas no, pero ahí no tienen mucho contenido. Son interesantes, enganchan, se atrapan, como es casi como una droga. Pero tiene el gran problema de que a la larga una persona que ve muchas series, pues no tiene cultura. ¿Qué es la cultura? La cultura es conocimiento. La cultura es libertad. La cultura es curiosidad para aprender. Lo contrario de la cultura es la ignorancia. Y la ignorancia tiene que ver mucho con estar todo el día pegado a las redes sociales, el teléfono móvil, la televisión. O un exceso de noticias. Pensemos lo que está pasando hoy en la actualidad con la pandemia. Es decir, hay un síndrome por exceso de información. Entonces, permanentemente los medios cuentan la tragedia de la otra punta del mundo sobre lo que está pasando. Por lo tanto, amor, trabajo, cultura. Cultura es, lo diría de una forma descriptiva, la cultura es conocimiento, la cultura es libertad. La cultura es la estética de la inteligencia. Cuando una persona es culta, es difícil que sea manipulada. Y cuando una persona es inculta, es ignorante, no tiene formación, no tiene criterio, pues la traen y la llevan los mensajes del momento o los políticos que en ese momento están gobernando. Y en cuarto lugar, la amistad, que sería la cuarta nota de esta tetralogía. Aunque la amistad es uno de los plates fuertes de la vida, entonces, y hacer amigos, pues siempre es un riesgo, porque claro, cuando uno, la amistad tiene dos características, es donación y confidencia. Te das por una parte y hay una intimidad, cuentas lo que te pasa. Es decir, a esa persona, a medida que eres más amigo, tienes más cercanía, cuentas lo tuyo. No hay verdadera amistad si no hay una relación de reciprocidad íntima. Bien, la cuarta nota, por decir alguna más, de la personalidad sería o es de una persona madura, es que tiene una voluntad fuerte. O sea, luego lo voy a ver en otra parte. Hoy se considera en la psicología moderna que la voluntad es más importante que la inteligencia. O sea, mucha gente piensa, y lo dicen la gente o las abuelas, dicen, mi nieto es muy inteligente y tal. Y es una forma de hablar, es un elogio, es ver que ese niño es espabilado, tiene soltura. Pero, ¿qué es la voluntad? Es una definición, la voluntad es la capacidad. Para ponerse unos objetivos concretos, medibles, y luchar por alcanzarlo. Bueno, nosotros, los psiquiatras, nos hemos convertido en los médicos de cabecera. O sea, yo soy hijo de psiquiatra, tengo un primo mío que es psiquiatra en Nueva York, Luis, tengo una hija psiquiatra, tengo una hija psicóloga. Nosotros sabemos lo que es la psicología y la psiquiatría porque lo llevamos casi en el ADN de la familia. Y entonces, pues la voluntad es algo que se educa, no es genética, sino es adquirida. Entonces, la voluntad consiste en no hago lo que me apetece, no hago lo que me pide el cuerpo, sino lo que es mejor. Para mí hay un salto de calidad. Y entonces voy a ponerles un ejemplo para ustedes los empresarios, en relación, por ejemplo, con los hijos o con nosotros mismos. Vamos a ver un ejemplo, estudiante de universitario, que está en segundo o tercero de carrera, y tabla de ejercicio de voluntad, igual que existe una tabla de gimnasia corporal para extender, para potenciar los pectorales o cualquier territorio corporal. Y entonces, chico que viene de estudiar, que viene a casa del estudio, de la universidad, tabla. En primer lugar, toma apuntes en clase, aunque no me apetece porque es bueno para mí. Tomar apuntes significa que cada cosa que voy oyendo del profesor, al tener la atención centrada en el discurso del profesor y tomar apuntes, eso produce una fijación del contenido de la clase. Después vengo a casa y me pongo a estudiar, aunque no tengo ganas, porque quiero llevar los temas al día. Más tarde ayudo a un hermano mío, que es más pequeño que yo, a hacer los deberes. Después ordeno mi habitación, aunque me cuesta porque prefiero que lo haga otra persona, y dejo cada cosa en su sitio. Más tarde preparo los exámenes con tiempo para que no me coja el toro y lo hago de forma escalonada. Es decir, esta tabla de ejercicios significa, se podría decir, el ritornelo, como en las grandes sinfonías hay un movimiento que se repite, la costumbre de vencerme en lo pequeño. Este sería el concepto. La tendencia a vencerme, no en cosas grandes, sino en cosas pequeñas de la vida ordinaria. Bien, eso sería como un poco, yo tengo una gran pasión por la música clásica, tengo pasión por Beethoven, por Mozart y por Tchaikovsky. Tengo, de Tchaikovsky hay conciertos que me apasionan, el concierto número 35 para piano, para violín y orquesta, que lo he oído muchas veces, se llama el concierto contra violín, y tengo muchas versiones de él, ¿no? Muy bien, cuando voy yo al Teatro Real de Madrid y estoy disfrutando de una gran sinfonía, pues nos encontramos con dos cosas. Primero, los profesores de la orquesta, pues, el que toca el piano, el violín, el violonchelo, los instrumentos de cuerda, las trombas. Esto es la personalidad. La personalidad es el conjunto de elementos que están dentro de nuestra psicología y que son la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, la afectividad y un largo etcétera. Y el director de la orquesta es la persona. Es decir, la personalidad es el conjunto de los instrumentos musicales tocados por esos profesores y la persona es el director de la orquesta, que consigue aunar que todos esos diferentes instrumentos den lugar a un concierto que suena bien. La persona lo consigue, es que haya una conducta sana, equilibrada, madura, que se acerque a la realidad. Ya sabemos qué es la personalidad. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!